Casi 900 monedas de plata, 11 de oro y 28 botones de plata y bronce, entre otros, son algunos de los objetos de un tesoro del siglo XIV que, hallado en un jarrón enterrado a orillas del Mar Negro, da pie a imaginar a un Alibaba tártaro. El tesoro fue encontrado en la fortaleza medieval de Caliacra en el norte de Bulgaria, después de que un ciudadano local advirtiera de que había visto un cráneo que aparecía de debajo de la tierra. Al empezar a excavar, se demostró que eran las ruinas de una casa destruida por un incendio a principios del siglo XV. Primero apareció un ornamento innefrita hecho en China. Al ser muy inusual en la región, ha llevado a los científicos a suponer que había sido un regalo para alguno de los últimos monarcas del Segundo Reino Búlgaro, antes de ser usurpado por el Imperio Otomano. Posteriormente, los arqueólogos desenterraron el jarrón que llevaba monedas de la época de los sultanes Bayesid y Murrad I del siglo XIV. Hacia 1404, los tártaros fueron expulsados también del suelo balcánico y los científicos creen que fue en ese momento cuando el desconocido dueño del tesoro lo escondía. Murió con la intención de recuperarlo más tarde.